La Cámara de la Cámara Gracias. ¿Alto? ¿Dónde tendría? ¡Madre! Mira, a ver si puedes poner ahí, ¿no? Como... Sí. Los que ya están en el fondo, ¿no? ¿No? Es que es la más alta, ¿no? Es que sí. Es que no llueve todo. No, eso no pensaba. No pensaba. De hecho, lo que le echamos no es por ello. Mira, que me busca un alto. ¡Oh! ¡68, sí! Estamos en ello. Estamos en ello. Pero yo creo que sí, ¿eh? Tengo esperanza que yo creo que sí. Lo seguiré.